Y estamos en comunicación directa con Polka, allá está Viviana Canosa, que estaba charlando con Nico Cabré y se tomó el colectivo y ya llegó con Nico Cabré, Viviana Canosa, Vivi. Nico, los escuchamos. Bueno, era un caos el tránsito, por suerte llegué rápido. Bueno, sí, yo decidí venir a entrevistar a Nico Cabré acá porque empezó a hablar, yo sé que él no habla, que no hablas con casi nadie, mucho menos de tu vida privada. Y yo tengo un gran afecto por vos, digo, no somos amigos, no nos conocemos tanto, pero Nico siempre me da un móvil, nos da un móvil, habla. Y recuerdo que el último móvil que hicimos con vos, que no recuerdo hace cuánto, pero no fue hace mucho, que estabas con Eugenia, que me acuerdo que te dije, no sé por qué intuyo que vas a ser papá, que tenés ganas, que viene un bebé en camino, al poco tiempo nos enteramos que Eugenia estaba embarazada y después todo lo que pasó, Nico. Entonces, recién veía que decías, yo no soy ningún hijo de puta, y la verdad es que yo tampoco creo que seas un hijo de puta, pero la gente habla porque es gratis. Entonces, sí, de verdad, quiero escucharte y que digas cómo te estás sintiendo en estos días cuando se dice, es un hijo de puta, mujeriego, la dejó en el peor momento. No, yo no, a ver, no, como decía antes, no, no espero, y no estoy haciendo esto para que digan, No, pobre pibio, la gente habla porque es gratis, o sea, yo quisiera saber si los comentarios en internet fuesen pagos, cuántos comentarían cosas sobre cosas que no saben absolutamente nada. Después se dice todo lo que dicen en la prensa y de lo que hablan, de una foto, de una no foto. Lo que pasa es que no hay, es todo, como no tienen, no hay que pedir perdón, porque nunca piden perdón. Y hay ejemplos, a ver si me puedo explicar bien. Yo no salgo a contestar porque no puedo estar todo el tiempo, y no está en mí aclarar las cosas, no tengo la necesidad, la gente que sabe, es porque tiene que saber, por eso remarco eso, Eugenia sabe por qué nos separamos, y sabe que no fue una infidelidad, sino que estallaría en diciembre cuando nos separamos, no ahora, pero son millones de cosas que se dicen y no me llevo, no me dejo llevar por lo que escucho. De hecho yo me fui a España, te doy un ejemplo, me fui a filmar una película, y esto está en internet, está escrito y todo. ¿De qué hacía yo en la película? ¿De qué hacías? Te pregunto. Contéstame, contame. Bueno, ¿no sabés? Bueno, todo el mundo, y esto está en internet, fíjense que está escrito. Todo el mundo vio una foto y decía que yo era un policía en los 50. Yo hago de ladrón en la película. Y la foto que vieron, de la que empezaron a hablar todos, estoy vestido de bombero. Entonces si uno tiene que salir a decir, no, bueno, o sea, hablan por hablar, si total, después se lastiman, y esto lo digo con una pavada, que es muy simple, si llamás a la productora y decís, contame la película, te la van a contar entera, no te van a mentir. Entonces, ven una foto, entonces hablan, y ven una foto, y sí, hacen... Nunca van a decir, no, se juntaron, hablaron, y se fue. Jamás. Entonces, uno no puede estar remarcando todo. Cuando lastiman a las personas, ya es como más terrible cuando complican todo. La realidad es, y por eso tengo la tranquilidad de decir, yo no fui infiel. No nos separamos por una infidelidad. Hoy por hoy todo es doloroso, y está la herida abierta, y entiendo el dolor, la frustración, el enojo. Entiendo y trato de entender que es el mismo que puedo llegar a sentir yo. No necesito ponerme un cartel de estoy triste y salir a la calle para que me saquen una foto, o que digan algo. La verdad que las tristezas, cada uno las maneja como puede, no siempre son como uno quiere las cosas. Y me encantaría tener la libertad de salir con amigos, con amigas, ir a un bar. No puedo. Entonces, no podés hacer nada, estás atado por todos lados, y no hay mala leche de ninguna. Sí, a veces me canso de que se hable de todo con un desparpajo, con una liviandad. Me extraña, sí, que en un país que intenta ser muy igualitario, sean tan machistas y que crean que la pérdida de un embarazo afecta solo a la mujer. Porque esto también se usa para decir, no, y encima él se cae... No, yo no me cago en nada. No me cago en nada. No muestro o me guardo los dolores para mí, las frustraciones y los enojos. Pero llega un momento cuando todo se usa en contra, y todos los mismos que me pasaron por la cara la foto de Eugenia, que se había sacado el anillo hoy, están diciendo que ella tiene el anillo puesto. Entonces decís, no ensucien más. Y no estoy hablando de Eugenia, yo sé lo que es, entiendo que esté enojada, no estamos de acuerdo con muchas cosas, por algo nos separamos. Y la realidad es que cesa desde un principio. Nosotros nos separamos en, no sé, diciembre, enero, y ya el acuerdo que no sé cómo mágicamente la revista Gente se entera antes que yo, que se suspende, que son cosas dudosas que decir. Pero yo me entero diez horas antes y la revista Gente tuvo tiempo de editarla y sacarla. Pero son cosas, entonces es como que se ensucia todo. Nosotros estábamos de acuerdo con la tristeza, con el dolor de asumir y de aceptar que la relación no daba para más y por más cariño, con eso solo no hacíamos nada. Y sabiendo que la podíamos complicar mucho peor, jamás voy a decir el por qué, no hay culpable, los dos sabemos cómo actuamos y después cómo se van transformando las cosas. Ya es algo que es inmanejable. Ahora, Nico, uno, obviamente, lo decíamos antes, y sobre todo cuando pasó todo esto en el verano, yo decía y lo comentaba hoy que yo no la conozco a Eugenia y no tengo una gran relación con vos, pero sí esta relación profesional de respeto, ¿no? De que yo soy una mina que entiende que a vos no te gusta hablar, por eso valoro muchísimo este móvil hoy y que abrás tu corazón, pero bueno, estarás muy, muy cansado de escuchar demasiadas cosas. Me pongo en el lugar de la señora que está en la casa y pienso, te casaste, uno imagina que uno se casa enamorado, porque es una decisión, firmar un papel, a ver, nunca me casé, quiero decir, debe ser algo muy importante y uno cree que es un antes y un después en la vida de uno. Mucho más aún tener un hijo. Entonces, me pareció muy interesante lo que acabas de decir vos, porque, y lo digo como mujer, una cree que si una pierde un embarazo, la que más sufre es una y no el hombre. Ahora, ¿qué le dirías a esa gente que está, ya ni siquiera te digo al periodista o a la periodista, a la gente que te sigue, que ve los únicos, que sigue tu carrera, que sos un piojo, ¿qué le pasa a un hombre cuando pierde un hijo? Porque muchas parejas, y se ha dicho inclusive, porque esto ha sido tema nacional y popular, cuando una pareja pierde un hijo, a veces eso los une y a veces eso también los puede separar. ¿Qué te pasó a vos, desde lo que quieras o puedas contar, con esa pérdida? ¿En qué te cambió, en qué te modificó? ¿Y cómo se vive ese duelo? ¿Cómo se atraviesa? ¿Vos te fuiste a trabajar? ¿Tuviste que trabajar? ¿Tenías un contrato? No, no es fácil, yo no voy a hablar del dolor. Le pasa a muchas personas, tampoco voy a decir, no, bueno, es solo nosotros, es natural y es difícil. Uno no está preparado muchas veces para este tipo de cosas, o lo maneja como puede, nunca está preparado para este tipo de cosas. Es muy doloroso, es una piña en la boca que no la esperás, pero, repito, le pasa a muchas personas y no voy a... No quiero hablar de eso, sino que no me gusta que se use todo para ensuciarme, para... o sea, no me puedo hacer cargo de la frustración de todas las personas. Cuando vos abrís una computadora, te llegan los comentarios de hacerlo mierda, no hay una guerra entre Eugenia y yo, para nada. Sí entiendo el enojo, sí entiendo que después las cosas se van desvirtuando, pero también es hasta allá casi un tema judicial, si querés. No era como planteábamos las cosas, la verdad que nosotros, desde antes de irme a España, estamos hablando de que la relación se terminaba y que... y estamos hablando de este acuerdo, o sea que la pareja estaba... ya estaba... ya estábamos... claro, separados. Y es lo que pasa ahora, después se meten y yo lo sé, pero la gente cree en muchas cosas y siempre, siempre estoy marcado. No es un gran mérito hacerme quedar como un hijo de puta. Pase lo que pase, siempre voy a ser yo el hijo de puta. Y me parece genial que piense en eso. No... no... tengo mis defectos, tengo mis virtudes, pero no me voy a hacer cargo de las cosas que dicen. Nosotros, este... todo esto que estamos haciendo es muy incómodo, es horrible, este... y todo se ensucia y todo y empiezan a decir no, que el juicio, que esto, que el anillo, que... La verdad que lo manejamos de... de otra manera. Y yo... por eso digo no ensucien. Yo sé que Eugenia es una gran persona. Y por más que me quieran hacer creer o que quieran hacer que piense, que se pone el anillo porque el abogado le dice, bueno, ahora entonces le sacamos la honestidad, la sinceridad. Estuvo de los dos lados. Yo me casé con la misma ilusión. La verdad que no... no... no dije, bueno, me caso, me separo. No es gracioso. O sea, no es como... este... simplemente hay cosas que no van y se tienen que terminar. Y es lo que pasó. Hoy por hoy se complica todo y sí, es un... lamentablemente termina siendo un circo. Yo de esto no voy a hablar nunca más en la vida. Sí me molesta, este... que se... se utilicen un montón de cosas... Este... mofándose hasta del dolor, porque a nadie le interesa si Eugenia está triste o no. Porque lo mismo que le sacan la foto y le dicen que está anoréxica, son los que después van y le preguntan, ¿y cómo te sentiste viendo la foto? Si me la sacaste vos la foto. Entonces, a nadie le interesa nada y... Y... y es lamentable cuando te empezás a creer, este... todo... todo esto. Lo que pasará después de esto, este... pasará y ya... ya no... no... no me... no me... no me... no me... no me compete tanto a mí. Este... y sí, porque soy el protagonista directo, pero... no es... no... nadie está especulando con nada. Y sí, quiero decir eso, yo estoy tranquilísimo. Porque ella en el fondo, a lo mejor hoy... hoy... hoy por hoy se... no se acuerda, pero sí nos separamos por otras cosas. Este... por otras cosas. Y sí, este... está claro que lo que... Estamos casados y... La solución, pero eso es un tema... de un papel que nunca lo manejamos nosotros. Este... porque si decidimos separarnos, si decidimos hacer el acuerdo, era simplemente para... Para... para terminar con algo... este... cerrado y donde estábamos acordando que... Eso justamente, que nosotros... este... cada uno podía hacer con su vida lo que quiera. Y estaba planteado así porque... Los dos sabíamos que... Nadie había actuado mal y ninguno de los dos tuvo mala leche con... con nadie. No, yo estaba pensando en lo que vos decías... Tal vez porque no tenés una relación importante con la prensa y tampoco tenés por qué tenerla. Yo respeto mucho a las personas que... porque vos ni siquiera cuando te casaste, especulaste, cuando tuviste... La noticia del embarazo de Eugenia, digo... Hay personajes para todo y uno ya sabe quiénes son esos personajes. Tal que se preste, el que muestra su cama, su casa, su sexo... Y el que no quiere. Y vos sos de esa clase de tipos que no quiere, que muestra su talento en la tele o en el teatro o en una película y desaparece. Pero no me gusta cuando vos decís... Siempre voy a quedar como... como el hijo de puta. Porque no está bueno quedar como un hijo de puta, sobre todo si uno no lo es. Entonces digo, no podés tampoco acostumbrarse... Acostumbrarte a que la gente opina en internet diciendo que lo sos o de diferentes medios. Porque me parece que uno tiene la dignidad, ¿viste? Y no tenés... uno no tiene por qué bancarse. Uno no tiene por qué tampoco responder a cada cosa que le dicen. Eso está clarísimo. Ahora, está bueno que vos sos pares y digas, yo no soy ningún hijo de puta. Y lo quiero aclarar y lo quiero decir porque también eso es dignidad, ¿viste? Es ser digno porque además vos tenés una familia que debe estar sufriendo tu vieja, tu viejo, tu familia. No es uno solo. Y calculo que vos no hablás solo por vos, hoy, Nico. Yo calculo que también lo haces por tu familia. Supongo. Quiero creer que también te molesta que a ellos les duela esto, ¿no?